Buenos días, tardes, noches, o madrugadas a la hora que nos estás viendo, ¿Qué dices que estás ahí frente a tu pantalla en esto que es nuestra reacción al ensayo general de la semifinal dos? Sí, no quisimos hacerlo en el primer ensayo, sino lo hicimos en el segundo, en el que ahora, bueno, en el que antes se llamaba el Yuri Show. ¿Por qué? Porque vimos el show pleno a cómo se va a presentar en la semifinal dos, sin interrupciones, y sin nada, en el uno es un poco de desorden, entonces quisimos esperar un poquito para traerles una reacción un poquito más concreta. ¿Cómo estás, Cris? ¿Cómo lo viste? Ay, muy bien, me gustan mucho las presentadoras, sobre todo, creo que la protagonista de esta segunda semifinal es Hanna, totalmente, es una estrella, esa señora, por Dios. Total y absolutamente, Hanna, se roba el show, y más adelante vamos a ver por qué. No hay mayor cosa al inicio, la semifinal comienza recordando los países que pasaron a la final el martes pasado, en la semifinal uno, el vestuario de ellas, me encantó. Divinas. Divinas. Las tres se veían sensacionales. Sí. Bueno, y después de ahí, pues, tampoco hubo mayor panafernalia, 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 ¿Cómo se llama? Así, 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 así. Ustedes me entienden, no hubo mayor cosa, empezamos con las, con las presentaciones, vino Dinamarca a, abriendo, pues, abriendo el show, Rayleigh, con un, pues, su atuendo rosadito, con piedras brillantes, haciendo su mejor esfuerzo, me gustan los colores pastel de la puesta en escena, el pro, me gusta también, inicia viendo a través de un corazón, que después, este, como que lo raya. Y luego, ¿qué más? Ah, bueno, ahí sobran los corazones, ¿verdad? Ahí es corazón por todo lado. La primera parte, con colores en la pared morado, y un círculo torquesa, luego los bordes de neón, no sé si los viste también, cambian a rosado, el color de la pared, la pared da vuelta después, y él pasa como de, de cuarto, como si fueran varios cuartos, y él pasa como de cuarto, lo van cambiando los, los colores. Pues, debo decir que, antes de empezar a hablar, que a quien haya que reconocerle cosas, por supuesto que se las voy a reconocer. Me gusta el montaje, me gusta, me gusta la puesta en escena, me gustan los colores, él se ve guapísimo, se ve hermoso, pero sencillamente ese tono a él no le da. No le da. ¿Musicalmente hablando? Sí, o sea, vocalmente hablando, no le da. Incluso hubo un momento dentro de, de, de uno de los coros, donde se salió del, del, del tono, como unos, digan ustedes unos cinco, siete segundos, y empezó a cantar más, un poco más, eh, grave, pero se le escuchó. Esos segundos fueron gloriosos porque se le escuchó mucho mejor, porque esa es su voz plena. En cambio, cuando él tiene que hacer ese tono que le pusieron, se, le suena muy feo. Sí, claramente su capacidad vocal se ve reducida cuando no tiene el apoyo pegado. Exactamente. Y sin embargo, él pone su mejor carita, sonríe, tiene una sonrisa muy linda. Yo no, yo no había notado el sonido, yo no había notado el sonido de los pajaritos de fondo. No, yo tampoco. De eso, de eso me cuenta ya después. Y, y pues bueno, yo lastimosamente, yo no le veo pasando a ninguna. No, no, no. A la sala de abordaje para devolverse, sí. Probablemente. Bueno, algunas, un par de cositas más, eh, de un pronto a otro, eh, se acuestan, eh, se sienta, eh, en el piso del escenario, al fondo, y aparece un cielo, eh, rosado formando, y las nubes formando un corazón, ya luego aparece otro color pastel, que es como verde, y se llena como de, como de moneditas, y corazoncitos plateados y blancos. Muy bien. Eh, bueno, yo tampoco lo veo, lo veo pasando a más que la sala de abordaje también, pero lo vi como mucho más tranquilo, como que ya pusimos la carne en el asado ya, que pase lo que tenga. Sí. Que pasar. Como que ya no hay nada más que hacer, ya está ahí, lo más que puede hacer es intentar poner lo mejor que él tenga y disfrutársela. Sí. Luego vino Armenia, que para mí fue una de las sorpresas del día, señoras y señores, y viene con sorpresita, viene con sorpresita, porque, bueno, para contarles un poco de, de, de la puesta en escena, ella está sentada como, como en una plataforma inclinada, donde empiezan a proyectar, es como una acuarela, ¿Verdad, Cris? De colores. Sí. Sí. Y de un pronto a otro. Rosadito, moradito. Moradito, negro. Y después de un pronto a otro ella se levanta y ya no hay colores, sino que es o blanco o negro. O negro. Y después, boom, el dance break, que creo que nadie se lo espera. O sea, yo, o sea, nadie, y nadie se lo esperaba. Eso fue un giro que dio, que para mí, para bien, me sorprendió, me encantó. Es que, y además que hay que decir que Brunet está cantando muy bien. Uf. Muy, muy bien vocalmente. Tremenda, no hay pero que ponerle. Eh, el, el vestido, pues, es el mismo que ya le hemos visto, el que a mí no me gusta, pero pues esos son ya gustos míos. Eh, ¿Sabes que me gustó mucho la parte de como el rapsito previo a, a la parte bailable? Uh, me parece que esa es la mejor parte de la presentación. Sí. Todo me pareció perfecto, de principio a fin, o sea, de principio. Pero para, para ella la veo pasando comodísima. Pero directo sin escalas a la final. Oh, por favor. Brutal, brutal. Almenia con Brunet. Pueden estar muy, muy felices. Correcto. Y después llegó Rumanía, que yo sufrí, yo deseaba que acabara esa presentación lo antes posible, porque lo vi sufriendo, lo vi incómodo. Eh, al, al, tal vez al puro final, sí, cuando ya estaba acompañado con, con, con su novia, o su ex novia, todavía no me queda claro. Este, tal vez hasta esa parte, pero no lo vi cómodo. Y para contarles un poquito de cómo la, la puesta en escena, él aparece con un atuendo, ¿qué? Un rosa. Un rosa, ¿sí? Eh, cantando con su guitarra nada más. La primera parte es como acústica. Y después cambia, y se ven reflejada también, eh, una chica con la guitarra. Y de un pronto a otro, ya viene toda la instrumentación, y la, aparece la, la lava que habíamos hablado, ¿verdad? Es, es como un volcán. Un volcán, como un volcán. ¿Sabes qué debo decir? Y yo que por lo menos en nuestro envío más reciente no hablé muy bien de él, debo decir que me sorprendió y que fue mucho mejor de lo que yo esperaba. Hay que reconocerlo, siento que esperaba cosas peores. La parte acústica en realidad no molestó, ¿sabes? Lo que pasa es que con esa canción no hay mucho que que él pueda hacer tampoco. Exacto. Sin embargo, lo sentí mucho más controlado, la parte acústica ayuda a que esté mucho más medido en cuanto a la parte vocal, en sus movimientos, está como más concentrado en la guitarra, entonces eso como que nos muestra una parte distinta de él que no hemos visto. Si hay algo que no me gustó, son esas proyecciones en el piso que parecen como murciélagos, pero con él, con él, horrible. No, es ella. Es la, es la. Es ella. Es ella, la que sale al final. Tan fea. Esa proyección está muy fea. Ahora, ahí, esa, esa es la que sale en el piso, pero de un pronto a otro cambia, cambia el plano, ponen la, la, empiezan a poner los paneles que se iluminan y que tienen proyecciones atrás, y es él cantando la canción, o sea, él cantando en el, en el escenario proyectado y al cantando, sí, exactamente, él cantando en el escenario, él cantando en las pantallas. Nunca, no entendí. Sin embargo, esto ya lo hemos visto mucho, porque también, o sea, a Noah la vimos también en la pantalla, a otra persona más adelante también en la pantalla, entonces. Pero no. Está como en tendencia. Pero no. Está como en tendencia. Hay que decir que no me pareció tan mal. No me pareció lo peor de la noche, no. Sin embargo, tampoco lo veo bien de ningún lado, la verdad. Eh, no, yo sí lo dejo en los lugarcitos de abajo. Eh, lamentable, se está esforzando mucho, porque. O sea. La televisora no lo está apoyando. No, no. No, último no lo, no lo, quizás quede último, pero que haya sido el peor del ensayo, no, tampoco. Esos últimos lugares se lo están peleando ahí varios. En fin. Bueno, es tan artístico que no lo entendí. Me disculpo. Para los artistas que sí lo entienden. Luego llegó Estonia, Álica, con una interpretación magistral, señoras y señores, la interpretación de Álica. En un, bueno, para, para contarles el staging, eh, un, un poco, eh, en un primer plano salen las teclas del piano que se toca solo y ella está sentada con su traje azul de espaldas al piano, luego se vuelve y comienza tirin, 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 tirin. Luego ya sale a todo lo que es el escenario, eh, la pasarela, el lóbalo que está al, al principio de la pasarela, por decirlo así, eh, y la proyección son como diferentes texturas, eh, de color como turquesa más o menos blanco por ahí lo vi yo, a menos de que esté altónico, ¿cómo lo viste? Y, y ella termina pues la canción pues cantando de pie, eh, con el micrófono, así. O sea, vocalmente tampoco tenemos nada que decir de, de Álica, o sea, por favor, la mujer, esa mujer canta hasta dormida, o sea. Sí. Sí, es increíble. Sabes que me gusta mucho el vestuario de Álica, me parece que se ve muy bella, el peinado me parece muy lindo, y lo que más me gusta, aparte del inicio con el piano, que me parece muy, muy íntimo, muy lindo, el final con el juego de luces, me parece sensacional. Ya para entonces. Y la y tuvo un muy buen eh recepción del público, buenísimo. Y no, que para el final ya, ya los colores de las proyecciones del escenario cambian, ya un color como, como amarillito, como dorado por ahí. Dorado. Sí, sí, como dorado. Bueno, y después llegó el pachangón de Gustave con Bélgica. Él inicia cantando con una proyección en el fondo de su silueta, color negro, y ya después van apareciendo el color que básicamente los tres colores de la presentación son negro, blanco y rosa. Él es el único que va de blanco y rosa junto con el chico que hace voguing. Sus proyecciones, bueno, es muy parecido a lo que hizo en la final nacional. Son proyecciones de chicas cantando, creo que son las coristas, y otros acompañantes, salen alguna que otra por ahí, salen chicos, salen chicas, y proyectando oraciones también. Que hay palabras de la canción. Yo lo sentí como que el el backing del de las pantallas es muy como el video. En algún momento pensé en están proyectando el video en ciertas partes. Él estaba muy contento, muy contento, estaba muy feliz. Y la apoteósica ovación al final. Ovación absurdamente increíble para Gustavo. Y es que en realidad, mire, vamos en la quinta canción, y apenas vamos teniendo un momento de fiesta que no tuvimos al principio. Exacto. Entonces, para mí el inicio de la de esta semifinal, soñado hubiera sido Gustavo y luego Brunet. Sí. Entonces, es un momento muy lindo. Y obviamente, la voz de de Gustavo, pues está muy bien, está muy bien, muy, muy bien. Esa nota, la nota larga, esa nota, sí, está, está muy, muy, muy. Oiga, y si contratamos a Gustavo para que le dé clases a Meñulder. Ahorita llegamos a eso. De cinco puntos. Ah, pero yo, pero yo soy el que hablo mal. Yo soy el que hablo mal de los cantantes. Necesito a Gustavo en la final, lo necesito gozando. Sí, sí, sí. Sí, sí va a pasar, sí va a pasar. Igual que va a pasar Chipre, que fue quien llegó después al escenario. Él inicia en el fondo del escenario, a la par de los paneles de los paneles estos que, de los que hablo yo, que se mueven y que son los que proyectan. En este caso, tiene una proyección de unas cataratas, poco a poco se va intensificando. inicia muy bien con sus agudos, tengo que decirlo. Ahora, cuando vuelve otra vez a los agudos, ahí es donde se nota un poco el apoyo que tiene, pero él sí está cantando más bajito, porque se está guardando, siento yo, para la parte final, donde tiene que ser un súper, hiper, mega agudo. Ahí es donde saca todo y ahí sí es él cantando. Siempre tiene como un poquito de apoyo, pero es el cantador. Lo que pasa es que yo sentí que estaba, los coros pregabados estaban mucho más altos que, que su micrófono. No sé si tienes que decir. Sí, sí hay que decir que el apoyo vocal lo tiene, sería tonto negarlo además, porque ya lo hemos mencionado en muchas otras actuaciones. Sin embargo, hay que decir que él da la nota alta, que puede darla completamente, él no tiene ninguna, ningún problema en llegar a la nota alta, lo que pasa es que a la vez escuchamos el apoyo vocal dando la nota alta también. Pero esto es, por ejemplo, lo que esperábamos que hiciera José Otero en Benidorm Fest. Escuchábamos la nota alta en el apoyo vocal, pero nunca la escuchamos de él. Aquí escuchamos la nota alta en el apoyo y a la vez, Andrew nos da la nota alta. Exacto. Entonces las dos cosas van casadas de la mano. A mí me gustó mucho, de hecho, en el, en las calificaciones de la prensa, en la mañana le fue muy, muy bien, quedó de tercero en las votaciones de la prensa, así que me agradaría mucho verlo en la final también. Sí. Y esta, esta, estas proyecciones de agua se van, como que el escenario se va llenando de agua y se va convirtiendo como en un río hasta pasar, bueno, hasta llenar la pasarela y el óvalo que está al, al inicio de la pasarela, para después que llegue la tormenta y todo se convierte en fuego, incluyendo fuego dentro del escenario. Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, y después llegó el poder de Islandia. Ella no puede con su energía, es que, 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 que come esta mujer, yo necesito que me den esa receta, porque esta mujer no para. Vamos a ver, ella, al, al, al contrario de muchos, inicia más bien en el óvalo este que está en la punta después de la pasarela, este, tiene un color. Acostadita, ¿no? Acostadita, sí. El escenario es muy oscuro, tiene un atuendo color plateado, eh, ¿qué podríamos decir? ¿Cómo se llama eso, Cris? ¿Vos que sabes de moda? ¿Un sastre o qué? Un sastre, un traje sastre con una, con una blusa muy normalita, cuello redondo, mangasiza, punto. Ella dijo, yo no me complico, no quiero vestido, no quiero nada. Y luego, ahora sí entiendo un poco, un poco no, ahora sí entiendo la puesta en escena que nosotros decíamos que hay unas proyecciones como de plantas. Sí, como de unas hojas de, como de unas más, unas hojas grandes. Sí, eso se mantiene, eso se mantiene por todo el, en toda la, la, la canción. Al final aparecen unas imágenes de plantas creciendo. Entonces, eh, yo lo que, yo lo que interpreto acá es el poder que tiene uno de conectarse con la tierra y dar vida y ayudar al planeta y todo esto. Esto es lo que se me viene a la mente. Así lo interpreté yo. Si estoy mal, ahí me cuentan, ahí en comentarios. Pero eso fue lo que interpreté yo. Eh, vocalmente está bien, pero a veces que siento que grita mucho, a veces siento que es lo mismo, tiene tanta energía que no sabe, a veces. Pierde el control. Pierde el control un poquito. Exactamente. Eh, a mí me, a mí lo que más me encantó de esta presentación es que la vemos a iniciar en el piso, ¿no? Como decimos, acostadita en el piso, cantando, muy relajada, muy tranquila, cuando de un momento me entro a otro, ¡pam! Da un bote hacia atrás y quedó parada. Exacto. ¿Qué hace esta? Y después corre, se tira al piso, da vueltas, de que salta. Ay, calma, anestesienla un poquito. Sin embargo, ¿sabes qué me gustó? Me gustó, me agradó lo que vi. Eh, no sé qué tanto me gusta la iluminación como tal. Es que hay muy poca. Exacto, creo que era muy poca y que pronto le hubiera podido dar un toque diferente, ¿no? Eh, ahora, en las valoraciones de la prensa, a ella fue una de las que no le fue nada bien. De hecho, la dejaron en el puesto catorce, la prensa, en los ensayos de la mañana. Eh, a mí me gustaría verla pasando. Yo no sé si le va a dar. No sé qué tanto sea posible, pero de que me gusta me gustaría, me gustaría. Sí, a mí también, pero no sé si le va a dar. Lo que pasa con los votos de la prensa, te voy a comentar, es que solo tiene, solo hay tres o tres opciones para votar. No te dan más. Entonces, eh, tres opciones entre dieciséis. No es la 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 primera en la que piensas. Exactamente, por supuesto. O sea, bueno, en mi caso, yo voté la primera Armenia, que fue la primera que se me vino porque porque realmente me impactó. Eh. Entonces. Probablemente esto, probablemente no, eso le 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 falló, pero que no se desanime y vamos a ver qué dice el público en la en la semifinal. Y a ver qué dice también del siguiente en escena, que fue Víctor Vérnico de Grecia. A ver. Aquí. Honestidad, Alberto. Totalmente. Honestidad. Sí, ante todo. A Grecia es que no hay por dónde. O sea, él aparece sentado en la pasarela. Eh. Mentira, mentira, en la punta del escenario, en el oeste. Eh. Y es que yo no puedo con esa brincadera. Yo lo que siento es es que este es otro que tiene tanta energía y tanta emoción acumulada que le está pasando factura y no lo está dejando hacer su mejor performance. Y y y la cosa llega a tal grado que uno eh le afecta su desempeño vocal. Claro. Porque como se mueve tanto, entonces se empieza a ahogar y demás. Y todo esto hubiera tenido una solución dentro de todo muy sencilla y es que le hubieran montado una coreografía, obviamente no de bailar ni nada, sino así fuera muy sencilla, pero que le marcara a él unos movimientos donde él supiera qué hacer. Porque hay momentos en los que él como el el la música es como pum 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 pum. Entonces él como que como que se desespera y quiere querer dar más y el hombre termina absolutamente rojo sudando como nadie lo termina. Él es el único que termina sudando la gota gorda. Y no está controlando los graves tampoco. No tampoco. Sin embargo, debo decir que me agrada la iluminación que tiene esta presentación. Le aplaudo el hecho. Muy bonito. Y le aplaudo el hecho de querer conectar mucho con el público. Sí, es cierto. Y además de eso, el público le responde. Sí. Porque cuando acabó la presentación tuvo una muy buena ración de aplausos. Sí. Muy, muy buena. Yo siento que fue muy pequeño. Yo creo que él debería volver dentro de unos seis o siete años. Ya con más experiencia, con más tablas, con con más vida. Definitivamente esto va a ser una gran experiencia para él y le va y le va a le va a ayudar mucho en su desarrollo artístico a cómo le podría ayudar a Polonia también, a Blanca, a Blanca con K, que fue la que llegó después. Blanca con K. Yo quiero empezar con lo que no me gustó. Hay cosas que no me gustan. Al fin hay cosas que no le gustan. Ustedes se acuerdan de ese efecto así de humo o saliendo así maravilloso que tenía Lenny Fureira. Ajá. Yo sí. Ay, qué cosa tan ordinaria. Ese efecto de humo que le pusieron a Blanca así parece como si metieran un pedazo de cartón así en la pantalla y vuelve horrible. Y lo mejor de todo es que sale dos veces. Entonces me pareció espantoso. Siento que hay planos de realización que a mí no me no me convencen porque no creo que sean los más benéficos. Ajá. Ya después de la parte bailable siento que quedó como un poco desunicada, ¿no? Como que terminó y quedó como, uff, ¿dónde es que estoy yo? Se mareó con el dance break. Ajá, exacto. Algo así como que terminó. Al final la vi un poquito nerviosa. Como que la vi empezar más confiada y la y la vi terminar como nerviosa. Sin embargo, en general, obviamente no vamos a exigir una gran voz porque sabemos que no la tiene. Eso no es un secreto para nadie. Sin embargo, dentro de la canción que tiene, que tampoco es la más exigente, ella ha hecho el trabajo correcto porque hay peores voces en la en esta semifinal. Yo no sé la veo pasando. Yo la veo pasando porque es memorable. Es, o sea, no memorable de, ay, qué presentación es, Florín. No, 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 no. O sea, me refiero a que no es una presentación que se te olvide rápido como nos pasa con Rumanía. No. Sí tiene cierto grado de recordación. Y la coreografía, pues, en el coro, que no me parece la más, obviamente, no es la mejor coreografía que hemos visto en Eurovisión. Pero, pues, es recordable y está muy como para TikTok y todo, o sea, como para hacer más cercana la cosa. No me disgusto esto, pero tampoco me parece una gran locura. Muy bien. Entonces, usted se va a comprometer en este momento. Como le gustó tanto la cosa para TikTok, va a hacer el challenge de Blanca con K en TikTok, en su TikTok, y nos lo va a compartir. Pues, si no pude hacer el de señorita. Y miren que ensayé el challenge de señorita. Todo lo que ustedes quieran. Bueno, yo de Polonia, es mi impresión, ahora se dice baby. Sí. Sí. Sí, 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 sí. Lo único que voy a rescatar es que con respecto a la final nacional, está cantando bastante mejor. Mucho, claro. Hablo de los vocales grabados. No de ella. ¡No, mentira! No se hagan bien. No, 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 sí, ella está, ella está, ella está cantando mucho mejor. Sí, sí, cantando mucho mejor. O sea, ojo, no estamos diciendo que cante bien. No, 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 no. Estamos diciendo que respecto a lo que vimos en la final nacional. Hay una mejoría. Está cantando mucho mejor. Hay una mejoría. Porque se ve que la mujer se ha preparado. Ahora, bellísima, bellísima esa mujer, el cabello, el maquillaje, el vestuario, me parece fabuloso. Cris, podrá ser muy coqueta, se podrá ver hermosa y todo lo que usted quiera podrá bailar divino, pero yo no conecto con la canción. Ahí lo dejo. No puedo, no hay manera. Lo siento mucho. Es una afrenta personal entre usted y Blanca. No, señor. Y voy a aclarar esto, voy a aclarar esto porque después empiezan a comentar. No es contra la canción, es contra la canción. Contra la canción. No conecto con la canción. No puedo, es que no, 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 no. A mí lo que me llamaba la atención es que muy por allá en el fondo le siento como un toque como de reggae. Entonces, como que eso es lo que me agrada. Bueno, después de un trancaso, un gustazo. Llegó a Eslovenia. Qué energía de esta gente, por el amor de Dios. Ellos son energía pura. La puesta en escena, ellos se mantienen en el óvalo este al principio de la pasarela. De ahí no salen. Y la puesta en escena son muchos planos cercanos a ellos. Y también, de ahí no salen. La iluminación de la pasarela es como si fuera como estos discos de, como estas discoteques, como estos pisos de luz de las discoteques. Más o menos, por ahí anda. Juegan mucho con la iluminación de la pasarela. Muy metidos con el público y el público respondiéndoles hasta más no poder. Esa camisa y ese pantalón de Boyan ya deben caminar solos. Ya deben cantar por él. Este, y bueno, al final terminan todos juntos, abrazados, con la proyección del nombre de la banda en el fondo. Pero yo, ellos van a pasar sí o sí. Tienen que, espero que no haya ninguna sorpresa. Pues es que lo que pasa es que hay una cosa que lo hace muy especial y es que tienen todo el tiempo, o tenemos todo el tiempo la referencia de que el público está rodeándolos todo el tiempo. Entonces es muy especial, genera una energía muy bonita y ellos están haciendo un trabajo muy bueno. Yo debo confesar que nunca ha sido de mis canciones preferidas. Sin embargo, me parece que están haciendo un trabajo tremendo, tremendísimo. Ahora voy a decir una cosa. De esta presentación en adelante, si la decisión fuera mía, yo pasaría a todos los que van aquí para allá. Todos. Empezando por Georgia. Bueno, empezando por el Lovenia. Empezando por el Lovenia, sí. Y luego seguimos con Georgia, que fue la que siguió. Está maravillosa. Pero en primero, bellísima. Traje blanco, pedrería en las sienes, de un pronto a otro aparece el ventilador, el humo en las pantallas. Bueno, ustedes más bien son como nubes en las pantallas estas de atrás. Tormenta, porque hay rayería también. No sé, a mí me pareció estupenda y lo que dijimos siempre que nos preocupaba, la está dando. O sea, está dando las notas altas sin pasar a ser una gritaría, por decirlo en algún momento. Hasta el momento, vocalmente, se ha llevado muy bien, ha estado de diez, de diez, afortunadamente. Muy amigable para los oídos y para la vista, porque la mujer se ve brutalmente bella. O sea, increíble. Yo creo que Irú ha contado con un muy buen apoyo en todos los sentidos. O sea, con un muy buen equipo, es a lo que me refiero. Yo siento que esta es una de esas tres candidaturas que yo siento que pueden ganar esta semifinal. Sí, estoy de acuerdo. Estoy bastante, bastante de acuerdo. Después de Georgia, vino unos que si usted está en casita y si está de acuerdo conmigo, yo le invito a hacer cadena de oración para que puedan llegar a la final. Estoy hablando de San Marino. Están muy bien. Están muy bien. Él está cantando muy bien. Ya cosa diferente es que a uno le guste más o menos el género o lo que sea. Yo no soy tan de este estilo. Sin embargo, uno debe reconocer. Me gusta la canción. Me gusta lo que están haciendo. Y me gusta lo que veo en escena. Así que yo creo que ellos son otros que merecen un cupo. Lo veo muy complicado. Sí, porque debemos ser realistas. Pero si pasaran, yo quedaría muy feliz. Yo también. Hablemos un poquito de la puesta en escena. Se mantiene mayoritariamente en la zona del fondo del escenario. Una iluminación básicamente usando proyecciones rojas y son como cuadrados más o menos. También algunas luces de neón por ahí y una simulación como de un atardecer, pero de color como moradito, confusia, cosas así. No sé, algo raro. Pero después... Ah, bueno, también tiene una predicción. Llega un momento, no sé si lo viste, como si fuera Animal Print. Como si fuera una piel de leopardo. Bueno, pues es que la canción se llama Laicananimal, amor. Exactamente. Vamos a también y así al final de la canción, unos polos, unos polvitos de estos como el Holy Festival, una cosa así. El cantante se va luego al final para terminar la canción, se va a lo a lo este de la punta de la pasarela. Las luces se vuelven todas en blancas y termina su actuación y yo espero que pasen. Nuevamente lo repito, si usted me quiere ayudar a hacer una cadena de oración para que ellos pasen. O mejor aún, votar por ellos ahora que podemos votar. Entonces, ayúdenos. No, mentira. Pero sí, sí me gustaría. Bueno. Yo hablé de mucho drama con la candidatura de Albania durante toda la temporada. Yo dije... Austria. Vamos con... Sí, yo... Austria. Ah, perdón, me la brinqué. Disculpen ustedes. Muy bien. ¿Qué te pareció Austria? Yo, honestamente, yo vi el ensayo de la mañana y vi este y ahora sí vi lo que necesitaba de ellas, porque en la mañana no lo vi. Se me desinfló. Tanto así que se vieron en las puntuaciones de la prensa. En la prensa quedaron séptimas en la mañana. Cuando estaban, cuando estaban muy fuertes. Exactamente. Y hay que decir que tuvieron la actitud, tuvieron la intención, la interpretación. Para mí, cantaron muy bien, hay que decirlo. Además que esos son los beneficios de que ellas mismas sean las compositoras. Es que conocen su instrumento y hasta dónde pueden llegar. Exactamente. Entonces, la canción juega muy a favor de ellas y la gente pues se les entrega, porque todos amamos esa canción. O sea, entonces, me gustó bastante lo que vi, las vi mucho mejor que en los ensayos anteriores. Así que creo que fue un muy buen jury show para ellas. Yo las vi disfrutando. En otras ocasiones no las había visto disfrutando. Y es que también me imagino que influye a montones el hecho de que en el jury show sí hay público. Entonces, el apoyo del público influye montones al ánimo del artista. Yo, sin ser artista, yo siento que yo puedo animar a mi cantante favorito y él, al escuchar la reacción, no solo mía, sino de miles de personas alrededor, pues primero va a disfrutar más y va a darle más caña, como dicen en España. Ahora sí vamos con Albania. Ahora sí vamos con Albania. Muy bien. Deshágase. Yo dije que no me gustaba el drama que traía Albania. No estaba conectando con la candidatura. Después sacan aquel video. La interpretación de Albina, que me parecía una telenovela turca, etcétera, etcétera. A partir de este momento, dejo de hablar mal. Me retracto. No me retracto porque es lo que sentía en el momento. Pero a partir de ahora, mi percepción cambió por completo. Y estoy muy contento con lo que vi. Albania me cayó la boca. Tengo que aceptarlo. Fue para mí una gran sorpresa. Se apartaron de todo el drama que venían ofreciendo. Con una puesta en escena dinámica, hasta ellos bailando. Hubo fuego en el escenario. El vestuario de Albina es icónico, así súper albanés, muy tradicional. Mucho rojo, juego de cámaras, proyecciones de fuego en el escenario. Hasta el hermano se ve disfrutando, que se veía tan serio antes. Hoy lo vi sonriendo. Se ven felices. Es lo mismo, de pronto, que les pasaba a Tella y Selena. Es diferente estar enfocado exactamente en la luz, el tiro de cámara, el corte que tengo que moverme aquí, allá, que el pase, que el pañuelo. Ya el público le imprime una energía diferente. Y una cosa, si hay una actuación que se vea beneficiada de los juegos de cámaras de la realización, es Albania. Porque no se le hace a uno una canción pesada, sino es muy dinámica. Es una canción muy dinámica. Vocalmente estuvieron tremendos. Entonces. Y se ven felices, no se ven sufriendo. Se ven felices, lo están disfrutando, viviendo su unión familiar. Fue muy bonito. Muy bonito. Muy bonito. Y sería muy lindo ver una presentación así en la final. Cuidado. Yo no lo descartaría. No sería, no es descabellado pensarlo. Y en las votaciones de la prensa, en la mañana, quedaron quintos. Ojito. Ojito, ojito, ojito. Bueno. Y cerrando la semifinal, llegó el poderío australiano. A Lituania. Ay, perdón, pero ¿qué me pasa? Es que tengo muchas ganas de hablar. Entonces, qué he dicho que te tengo. Gracias. Gracias. O sea, o sea. Ven, cuando ustedes vayan a hacer un video, cuando ustedes vayan a hacer un video, hagan bien el guión, por favor. No hagan lo que estoy diciendo yo. Para su pesar, a mí me amo a Mónica Linquita. Por supuesto que no me va a olvidar. Pero no, ¿por qué pesar? No, a mí me encanta Mónica Linquita. Bueno, hay que decir. Empecemos por el vestido. Que Mónica llevó una maleta completa, repleta de vestidos para probarse. Exacto. Otro vestido, obviamente el mismo color, el mismo naranja, pero este es un vestido mucho más halagador. O sea, Dios mío, por fin encontraron un vestido que le quedara bonito a Mónica. Es un Cristo. A mí me gusta tanto lo que Mónica hace, me encanta su empatía con sus coristas. Las coristas son sensacionales. Y es que eso beneficia mucho la candidatura, porque creo que si fuera un coro pregrabado, no sería tan emocionante. Y se nota cuando hay química entre el equipo y el escenario, ¿verdad? Y entre ellas pareciera que hay muy buena química. Me encantan las mandalas que mandan en toda la presentación. Son proyecciones por todo lado de mandalas, son divinas. Y los colores, los colores que están usando son sensacionales. Y por supuesto que a nivel vocal, o sea, Mónica, excelencia. No hay nada que decir. Sí, efectivamente, efectivamente. ¿Algo más? ¿Que la vemos pasando? Yo sí. Pero por favor, aunque bueno, en la prensa de la mañana quedó octava. O sea, no estuvo tan arriba, pero no estuvo abajo tampoco. Bueno. Igual, yo creo que el hecho de poder votar por tres es, uff, es difícil. Ahora sí, cerramos la semifinal con Australia. Australia con su auto, ¿sabes qué? Me encanta ese coche. Cambiando. Dale, dale, te quiero comentar algo del auto, pero dale. Ok, me encanta. Por supuesto, lo vemos a él ahí sentado, manejando, solito. Y pues luego se baja del auto para unirse a la banda. A mí me parece que le pone una energía, esta es también una, así como Cariga le pone una energía tremenda al final de la semifinal. Australia lo hace aquí. No es mi tipo de música preferido, pero la canción tampoco es mi preferida. Pero siento que esta es una de las candidaturas que puede ganar la semifinal. Sí. Totalmente, o sea, y yo los veo pasando sin dificultad alguna. Yo también. A pesar de que vienen como de unas siete, ocho presentaciones muy buenas todas, no se pierden. Sí, efectivamente. A mí el auto, yo te decía que se me parecía el de Volver al Futuro, ahora se me parece el de la serie Miami Vice. Hasta que llega la parte donde ellos, ya casi al final, donde las calles se vuelven como, como así, como si fueran a toda velocidad. Y pasan muchas, están muy iluminados. Ahí me vuelve a dar la impresión de Volver al Futuro. Ya saben que soy fan de Volver al Futuro. Sí, lo soy. Este, pero me parece que es un cierre muy, muy potente. Él vocalmente está perfecto. La guitarrista, me encanta la actitud. Ya todos sabemos que no están cantando en vivo, pero me encanta su actitud. Ella se mete en el personaje y lo da todo en escena. Bueno, ya dijimos si la vemos pasando. Y después vinieron las, la, el, el, el dos interval. Hay uno que me llamó mucho la atención. El segundo, sí, el segundo, sí, el segundo, que terminan con un villancico. El villancico este, Carol of the Bells. Yo dije que, pero se adelantó Navidad. Después explican que es que este villancico fue cantado por primera vez por un coro ucraniano en New York hace más de 100 años. Y desde entonces ha acompañado a Raimundo y todo el mundo porque le ha dado la vuelta al planeta este, a través de los, de los tiempos. Entonces de ahí se me, si me, se dice la relación. Me gustó mucho ese, ese interval. La verdad está muy, muy bonito. Es muy, es muy, es muy, las dos presentaciones de las semifinales posteriores a los artistas son como muy, muy romántica, como muy sentimentales. Emotivas. Emotivas, eso. Sí, sí, son muy, muy, muy emotivas. Todos los interval que han tenido que ver con Ucrania han sido muy emotivos porque el primero, el de la semifinal, el primero fue, bueno, no. Sí, 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 el primer interval de la semifinal fue espectacularmente emotivo. Y después llegó el show, el show de la drag. Ah, que lo, que lo cambiaron con respecto al ensayo, al primer ensayo, lo cambiaron. Ok, ok, ok. Pero eso. ¿Para bien o para mal? Para bien. Bueno, lo que cambiaron fue el inicio, el inicio, porque, o sea, son tres drags para contarle a la gente que lo vea antes de la semifinal. Son tres drags y Hanna trata de, bueno, a Hanna se le pierden sus compañeras en el escenario. ¿Dónde están? Son las drags, son ellas, pero en drag, en un segundo piso del escenario. Entonces, ella dice que si se mete a esa máquina de muñecas puede salir mejor. Entonces, ella ingresa y sale la tercera drag. Ahí comienzan a hacer el show. Maravilloso. Maravilloso. Además, porque están acompañadas el crío de artistas drag de un cuerpo de bailarines gigantesco y maravilloso. Qué presentación tan brutal, tan energética y tan bonita. A mí la parte que más me gustó es cuando empieza a sonar la canción de Invoke, Free Your Mind. De Free Your Mind, ajá. Porque a mí me fascina esa canción. Entonces, ya estaba yo ahí como Free Your Mind. Muy bien. Y termina con We Got Love de Jessica. De Jessica. Jessica Manley, Manley, de Australia. Jessica Movi, 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 Movi. Bueno, la muchacha, la... Cause we got love, cause we got love. Esa. Bueno. Estoy dando mis mejores notas para que lo sepan. Wow, si esas son las mejores. Muy bien. Mejor hablemos de los tres que faltaban del Big Five y... De los dos que faltaban del Big Five y de Ucrania. Llegó a España. Ah, Jesucristo. O sea. Maravilloso. ¿Qué tenemos que decir de Blanca Paloma? O sea. Primero que hay cambios. Leves. Ah, bueno, sí. Leves. Leves. Son cambios que si usted parpadea, quizás se lo pierda. Entonces debe estar muy, muy atento. Porque son cambios sutiles, pero que hacen una diferencia brutal. Quédese como base con la presentación del Benidorm Fest. Pero hay detallitos. Hay cositas que cambiaron. Bueno, claro está el famoso plano cenital que no se pudo hacer como el Benidorm Fest. Fíjate vos, una preselección teniendo mejor producción que Eurovisión. Pasa, está pasando en este momento con España. Está pasando. Para que vean los españoles la calidad de preselección que tienen. Muy buena. Luego, cuando hacen aquella toma donde ella como se baja y que tiene una toma encima. ¿Cómo le llamaríamos? ¿Es otra toma cenital? Digámoslo así. El punto es que ya no es desde arriba cuando ella se inclina, como que se hinca en el piso. Sino que ahora es del lado. Le ilumina toda la mano. Le ilumina toda la cara. Esa parte es espectacular. Tiene la mano en el piso y tiene como que le sale, le brota la luz de la mano. Yo creo que todas las luces del escenario le están pegando la mano. Entonces, brutal. Es una escena brutal. Hay que decir que a nivel vocal, por supuesto que no hay ni siquiera que comentarlo. No, 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 no. La mujer destruyó el escenario con solo su voz. Tremenda. Tremenda, tremenda. Y destruyó también a la mayoría de los que estuvieron en la semifinal dos. O sea, hay que decir. Total. Y hay que decir que, por supuesto, la reacción del público fue una ovación como bien merecida que se la ha ganado. Pero aún fuera del escenario, seguían aplaudiendo. Sí. Total. Sí. Muy, muy emocionado yo con Blanca Paloma. La verdad está, está para grandes cosas. Está para grandes cosas. Pero no quiero decir, hoy en la mañana me preguntaban después de haber, pero, ¿crees que dé para top 5? Y yo, puede que sí. Pero entonces, si está tan bien, dará para top 3. O sea, yo no decido. O sea, yo la puedo ver ganando. Pero al fin y al cabo es el público el que decide. Ajá. De que lo tiene todo, lo tiene. Sí. Pero es que la decisión no está en sus manos. No. Ni en manos de televisión española. Ya lo que ellos tenían que hacer, lo hicieron. Exacto. Ya el resto está en las manos de los votos de la gente. Ella, que es material de ganadora, por supuesto que sí. O sea. Latinoamérica, si les gusta Blanca Paloma, voten, porque nos podría ayudar a que Eurovisión sea un poquitito más cerca de Latinoamérica el año entrante. Y quien quita y nos veamos allá. Digo, no sé. Pero solo si les gusta. No me voy a contradecir con lo que dice. Nos vamos a encerrarnos en un momento. En un apartamento a transmitir encerrados desde un apartamento, pero allá en España. Te espanto. Dios. No me voy a contradecir con lo que dije ayer. No voté por un país, voté por una canción. Lo que estoy diciendo. Si le gusta Blanca Paloma, repito. Y quiere apoyar a España. Van de votos. Van de votos. Hágalo. Hágalo. Bien. Yo tengo mis votos guardados para Blanca Paloma en la final. De una vez les digo. Sí. Bien. Luego llegó Ucrania. Yo los veo bien vocalmente. La puesta en escena es dinámica. Muy diferente a lo que presentaron en su final nacional, en el Big Bird. O sea, es como si lo hubieran sacado a una tercera dimensión, por decirlo así. Porque son, o sea, ya no son proyecciones, sino son como cubos que ya tienen ahí. Y con eso juegan. La proyección al fondo, que es como una persona que tiene como luces alrededor, como un remolino. Me gusta muchísimo. Y nada, yo creo que van a quedar en buen lugar. Yo no lo veo ganando, honestamente. No, yo no lo veo ganando, pero sí los veo quedando bien. Sí. Porque además hay que decir que cuando terminó la presentación, también tuvieron una muy buena recepción del público presente. Y es que, o sea, son puestas en escena que son, que están tan bien hechas. Las ideas desde el principio tienen la idea tan clara que básicamente lo que están haciendo es elevarla. Ahora es mucho más interactiva entre él con los cubos, mucho más que antes. Y que los bailarines también, incluso, tienen mucha más interacción con lo que está pasando detrás. Entonces es muy bonito. Sí. Y por último, llegó la anfitriona Reino Unido. Uy, Jesús Cristo. A ver, la puesta en escena se me hace, no me desagrada. Tengo que ser honesto, no me desagrada. A mí hay partes que me gustan. Estamos hablando de la puesta en escena. Bueno, sí, vamos, vamos, vamos por partes. Yo hablo de la puesta en escena, las proyecciones, porque es ella, pero como en caricatura podríamos decirlo, como si estuviera. Se le divide la cara. Se le divide la cara. Empieza ella, empezamos con ella. Es más o menos el mismo inicio de Gustave. Ella de medio lado, ella está de negro, entonces la iluminan de blanco. Entonces la vemos de medio lado, ¿no? Así cantando. Y luego, pues, sale su cara en el fondo, se le divide la cabeza y se abre la cabeza. Y empiezan a salir otras cosas, animaciones y demás. Sus bailarines, su cuerpo de baile, por supuesto. Muy buenos. Muy buenos, muy buenos, por cierto. Pero en cuanto a puesta en escena, me gusta más de la mitad al final. Me encanta toda la iluminación del piso, me parece brutal, brutal. Ahora, estoy de acuerdo con vos, de la mitad hacia el final, la puesta en escena me gusta más, pero vocalmente, de la mitad hacia el final, ahí me perdieron. O sea, después, todo digo bien hasta la nota larga. Ah, no, a ver, vamos a dejar una cosa clara y es que aquí tenemos una diferencia de opiniones entre el señor Alberto Delgado y yo. Él asegura que May Müller canta perfecto hasta que llega la nota alta. Bueno. O no, hasta que llega la nota alta. Hay que decir, lo primero que vamos a decir es que si usted es como yo, que le gusta esta canción porque la canción me gusta, la escucho diariamente en repetidas ocasiones. Si usted, al igual que yo, tenía la esperanza de que May Müller haga esa nota altísima que nos da en la versión de estudio, olvídese de esos planes porque la mujer no lo logra, nunca lo ha logrado. Hoy le tocó dividir la nota en dos, hacer una parte, cortarla y luego ya hacer otra cosa después para completar un poquito porque terrible. Sin embargo, lo que más me preocupa es que la parte anterior a la nota alta tampoco la está cantando. ni siquiera bonito, porque siento que la mujer está afónica. La escuché afónica, por supuesto, si uno tiene su instrumento principal que no está en el 100%, no puede darlo, porque está afónica. Entonces hay una parte del coro, ella tiene apoyo vocal muy fuerte también. Y por supuesto que lo necesita, porque si está mal de la garganta, necesita el apoyo. Pero hay una parte donde ella también se siente que no lo está dando y cuando llega el coro, entonces empieza a apagar su voz y escuchamos solo el apoyo vocal. Y ella solamente está casi que susurrando, susurrando sus líneas. Yo escuché eso también, tienes razón. Pero el apoyo vocal es tan fuerte que usted la mira y usted dice, es que yo no, yo no la veo, o sea, yo no la veo. Pero para mí el cierre de esta gran final va a ser la canción que esté antes. Porque esto, yo espero que le puedan hacer algo, unas nebulizaciones, algún medicamento que haya que la haga por lo menos mejorar de como está ahorita de su garganta, porque no es tan bien de la garganta. No, 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 no. Y lamentable porque creo que Reino Unido va para el fondo, ¿sabes? Espero equivocarme, porque siendo aficionados sería muy feo. Sí, claro, porque además que, digamos, si hay una persona como yo, que le gusta mucho la canción, la disfruta, ve que ella de todas maneras cantó, no cantó nada bien, pero a mí igual me gusta la canción, pues es que haya gente que igual vote, porque le gusta la versión de estudio. Sin embargo, yo por lo menos, así como está cantando, como cantó hoy durante el ensayo, el segundo ensayo, yo la miraba y yo decía, yo no la veo ni siquiera top 20. Porque hay muchos más artistas que están cantando mucho mejor. Y, por ejemplo, Alberto, que ya nos habló de cómo canta Blanca, que nunca le ha gustado, Blanca está cantando mil veces mejor que Meli. Es la verdad, es la verdad, no vamos a mentir. Yo he dicho algo. Su cara lo está diciendo. Yo lo que dije es que está cantando mejor que su final nacional. Punto. Y está cantando mejor que Meli Mühler. Bueno, ¿algo más? En general, si no para Israel. En general, a ver, en general que yo tengo como unas 13 canciones que necesito que pasen. O sea, todo lo que es Australia, Lituania, Albania, Austria, San Marino, Georgia, Eslovenia, todas las veo pasando. En mi gusto personal, de ahí a que pase San Marino, hay un camino como un poquito más grande. Pero me gustaría. Y, pues, por supuesto que Armenia, o sea, Brunet, no hay que dejarla por fuera. Estonia tampoco. Gustav, ni me lo vayan a dejar por fuera porque tenemos problemas. Y, pues, Chipre, o sea, por eso les digo que tengo como 13 o 14 canciones para pasar. Para mí que pase Armenia, que pase Estonia, Bélgica, Chipre, Eslovenia, por supuesto, Georgia, San Marino, Austria, Albania y Australia. Bueno, ahí Lituania. Llega como dos. Sí. No, 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 hay 10, pero Lituania sí se me queda ahí como no sé por quién lo cambiaría, honestamente. Pero bueno, vamos a ver, esas son nuestras favoritas y así lo vimos. Espero que les haya gustado más o menos nuestra narración de cómo vimos las cosas. Entonces, para quienes nos preguntaban, sí, tenemos acreditación de prensa, no estamos pirateando señalina. Tenemos acreditación. Tenemos acreditación virtual de prensa. Porque para quienes no lo sabían de pronto, desde que pasó todo lo del COVID, el centro de prensa de Eurovisión también funciona de manera virtual. Entonces, esto hace que muchos que estamos aquí, de pronto en Asia, aquí en América, podamos hacer el cubrimiento también porque hay un centro de prensa virtual que nos transmite el contenido a la prensa que estamos en el exterior. Efectivamente. Y por eso es que podemos hablar con propiedad, porque lo vimos. Nadie nos lo contó. Bueno, se cuida montones en casa. Muchísimas gracias por la sintonía. Nos vemos muy pronto. Chaocito, baby.